El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, también ha visitado el puesto de mando avanzado desde donde ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados. Fiscal ha recordado que desde el PSOE llevaban días pidiendo la presencia del presidente de la Junta a la zona para que tomara nota, ha dicho textualmente, de la situación, aunque remarca que llega tarde. Los socialistas proponen un plan de recuperación una vez pase el desastre. La presencia del presidente de la Junta de Andalucía hoy aquí la hemos pedido, la hemos solicitado porque entendíamos que los ciudadanos de Huelva, los ciudadanos de estos municipios, merecían que el presidente de todos los andaluces visitara in situ la zona durante los trabajos de extinción para conocer sobre el terreno la realidad de esta catástrofe. Hoy viene, nos felicitamos por ello, creemos que llega tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Nosotros lo que sí le pedimos al señor presidente de la Junta de Andalucía, que es bienvenido a la provincia de Huelva, es que tome buena nota de lo que aquí ha pasado y una vez que se apaguen las llamas, se pongan en marcha todos los mecanismos por parte del gobierno de la Junta de Andalucía para paliar el desastre ambiental que sin duda está ocasionando el incendio y para ayudar desde el punto de vista económico a los municipios que también se van a ver afectados en esta forma una vez que se haga el balance de todo lo que se ha quemado. Gracias.